Nosotros, bueno, con el trabajo hemos empezado el día jueves, hemos tenido un evento bailable en la cancha de Chilecito, que hemos tenido la banda de Córdoba, que locura, bueno, una gran cantidad de gente que se ha llegado al lugar. El operativo estuvo a cargo del comisario, el jefe de la comisaría primera, con su respectivo auxiliar y, bueno, el personal subalterno que hemos cubierto el operativo, ¿no? No ha arrojado ninguna circunstancia, como decimos nosotros, sin novedad. Hasta la finalización del evento se han realizado los despejes respectivos, los despejes, disculpe, y no ha arrojado ninguna novedad. Luego, el día viernes se ha llevado a cabo el evento Navidad de los Cerros y fueron dos noches consecutivas, el día sábado. También no ha arrojado ninguna novedad, ninguna circunstancia, todo se ha desarrollado con total normalidad. Bueno, nosotros no tenemos, digamos, las cifras precisas, pero se estima que alrededor de 2.000 personas han concurrido a esos eventos, ¿no? En los cuales no ha arrojado ninguna novedad también, eso es digno de destacar al público que ha asistido, ha tenido un buen comportamiento, desde el inicio hasta la finalización de todos estos eventos, de los tres eventos que le dije, del evento que se ha llevado a cabo el día jueves, y viernes y sábado, que fue Navidad de los Cerros. Bueno, también hemos tenido nosotros, el día de ayer, un evento religioso, que es el Niño de Hualco, que sea la despedida del Niño de Hualco, como se denomina desde Famatina hasta Angulo. Bueno, allí se han involucrado las comisarías de Famatina, Pituil, Campana, con los respectivos operativos en las distintas rutas y caminos que llegan a ese lugar. Gracias a Dios no hemos tenido registrado ningún accidente de tránsito, ninguna circunstancia. Me comenta la gente de Famatina que en Angulo ha llegado un número aproximado de peregrinos a 600 personas, hasta que aquí ha quedado la imagen depositada allí en Angulo, ¿no? Todo sin ovedad podríamos decirlo.